Se trata de Ayben Guaranca Murillo, se hizo pasar por médico y atendió a uno de los fallecidos en Sencata. Luego en un video certificó que era herida de bala y denunció que no llegaban las ambulancias, causando molestia y desesperación en los movilizados. En total se ha atendido casi 20 heridos y más, los más graves se los ha despachado. Hemos tenido que operar aquí mismo. Me da pena que estos militares estén haciendo esa forma. Fue reconocido y denunciado. También dejó circular este video haciéndose pasar por policía, pidiendo apoyo para los salteños movilizados. Unámonos a nuestro pueblo que lucha contra este golpe de Estado. Finalmente por militar. Vénganse de cuartel para poder defender la huipala. Fue aprendido. Lo capturaron cuando se presentó a trabajar en la Caja Nacional de Salud. Los delitos de sedición, instigación pública de delinquir, terrorismo, ejercicio indebido de la profesión. Su domicilio identificado es en la zona de Sencata, en la calle Bolívar de esta zona. Será acusado por más de dos delitos. Espera su audiencia cautelar.